¿Cuándo se va la luz? El miedoso ¡Ah! 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 ¡Se ve la luz! ¡Se ve la luz! El refri ¿Qué haces? ¿Qué haces? No abras el refri ¿No ves que se fue la luz? Se va a salir lo frío que está en el refri Se va a echar a perder el jamón y todo el queso y esto No me lo abra Hasta que regrese la luz La felionera Buenas noches Buenas noches Sí, es la tercera vez Es la tercera vez que hablo Porque no han venido a resolver lo de la luz ¿A qué horas piensan venir? Ya pasaron dos horas Dos horas Y hace calor Pero no fuera que ustedes les debiera uno Porque ahí rapidito le andan cortando la luz ¿Por qué no tengo luz? Si es que todos los vecinos no tienen luz No soy la única No, ya reportamos En 15 minutos Y si no me resuelven en 15 minutos Los voy a subir al Facebook Los voy a subir al Facebook Che, gente, no sirve para nada El que se golpea No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada La que tiene calor Ma, ¿qué haces ahí botada? Ay, no es que hace calor Hace calor No hay luz Y hace bastante calor Ni el aire Nada, nada Y el piso está fresco Ay, el piso está refresco Yo sé por qué los perros se tiran al piso Porque está refresco Ay, no El que no tiene batería Se muere la luz Y no tengo batería Abuel, ¿qué te pasa? No tengo batería No tengo batería Ay, pero ya va a regresar al rato No Mi celular La que mete miedo Es que dicen Que cuando se va la luz Ay, no empieces Espérate Que vienen los espíritus No me asustes Sí, por eso Y que salen los duendes Ni salgas de la casa Porque ahorita los duendes Se andan robando a los niños Y a los que andan así en el calle No, mamá No me asustes Quédate aquí conmigo Cerquita, quédate Porque se aparecen Y se los llevan Eso dicen Tú ¿Cuál eres? Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Yo fui Gabriel Montero Me pueden seguir así En YouTube En Facebook En Instagram En TikTok Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y compartir este video Para que mucha más gente Lo vea Nos vemos en la próxima Adiós